¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por mí, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy ¡Qué sueño poderte alcanzar! ¡Suscríbete! Yo, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por mí Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy ¡Qué sueño poderte alcanzar! Y si tú quieres ¡Suscríbete! 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 Y es por mí Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy ¡Qué sueño poderte alcanzar! Perdóname 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.